¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque la tarde está magnífica. Bueno, hace la tarde magnífica por eso. Y aprovechando, porque oye, Bárbara, tú sabes, llevamos un par de semanitas con el frío, el viento, la lluvia, pues claro, la gente se resguarda más, quiere salir menos, pero nuestros vendedores de la ONCE, haga el tiempo que haga, ellos tienen que estar en la calle. Pues sí, Cristina, nuestros vendedores de la ONCE, a gran frío o calor, están siempre al pie del cañón. Y estamos aquí en la esquina de calle Pedraza, donde está reestructurándose el Hotel San Cristóbal, con la avenida de Severo Ochoa, con Antonio. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina, ¿qué tal? Encantada de estar contigo y además en el tiempo, Cristina, que hemos estado esperando, han venido muchas personas a comprarte. ¿Tú cuánto tiempo llevas en la ONCE, Antonio? Pues, Cristina, ahora mismo la verdad que llevo poco tiempo, llevo ahora pues como ocho meses aproximadamente. ¿Y eso por qué? Porque tú, Cristina, Antonio me comentaba que él había trabajado toda la vida en hostelería, pero tuvo un grave accidente que le produjo una lesión tremenda, ¿no, Antonio? Sí, la verdad que bastante, a nivel de L5-S1, tuve una secuela bastante importante, me hicieron dos operaciones bastante grandes, y bueno, a raíz de ahí pues arrastramos unas secuelas las que suelo, los dolores crónicos que padezco. Bueno, por suerte has podido encontrar este trabajo en la ONCE, que yo no lo sé tú, Cristina, pero yo siempre pensaba que eran personas que tenían discapacidad visual, pero me dice Antonio que no, que personas que tienen, además ahora que hay tantos juegos y tantas cosas que a lo mejor con la vista no lo pueden ver bien, hay personas que tienen discapacidad, aunque no sea visual, ¿no? Sí, así, es así, es correcto. Es así, correcto. Bueno, y otra pregunta que le hacía yo a Antonio mientras esperábamos es si siempre tienen el mismo puesto o los van rotando, Antonio. No, normalmente nos van rotando, para que todos los compañeros solamos tener el mismo puesto casi siempre, pero de forma de rotación, siempre. Me imagino... Desde el tiempo que llevas en la ONCE, dime, Cristina, dime. No, quería preguntar, es curioso lo que él dice, que van rotando, obviamente habrá puntos en la ciudad donde hay mucho más paso de gente, con lo cual tiene más posibilidades de vender que a lo mejor en otros sitios donde tienen menos posibilidad. Entonces está muy bien que vayan rotando. Pregúntale cuál es la zona donde a él más le gusta estar. Antonio, me pregunta Cristina que cuál es la zona donde a ti, de las que has estado, desde que te has incorporado a la ONCE, te gusta más estar. Pues si te digo la verdad, cualquier sitio me parece bien, porque cada sitio tiene su punto bueno y hay que saber aprovechar el punto bueno de cada sitio. O sea, cualquier sitio me parece bien. O sea, tú estás encantado con tu trabajo. Me da igual, un sitio que otro, la verdad, el toque todo es esta, es el día a día. La verdad, Cristina, que este sitio, desde que estamos aquí, Carlos y yo, pasa muchísima gente. Cruzan a la Alameda, pasean por aquí, se ve una animación increíble, y la verdad que es muy gratificante ver que a 22 de febrero, con esta temperatura, hay tanto movimiento, pues como tú decías, por el casco antiguo, que es donde nos estamos moviendo hoy. Antonio, ¿has dado algún premio ya? Pues yo todavía no, estoy esperando a ver si lo doy prontito, pero he dado dos veces las cuatro últimas cifras, que son 10.000 euros a los 10 cupones, que no está nada mal, son 250 euros por cupón. Ya te digo, ya quisiéramos. Estábamos en ello, estábamos en ello, tiene que caer ya. ¿Y qué horario tienes, Antonio? Pues empiezo de 9 de la mañana, pues hasta a la 1 y media, hacemos un descanso, y empezamos de 5 de la tarde a 8 de la tarde. ¡Madre mía! Muy bien, bueno, y tú mismo, también he visto, Cristina, como otras semanas, que ellos comprueban con una máquina, ¿no? si ha tenido premio o no. Siempre, hay que comprobarlo con la maquinita, siempre hay que comprobarlo. Bueno, pues Antonio, que tengas, no sé si Cristina, ¿le quieres preguntar algo más a Antonio? Nada, desearle que dé ese premio, ese premio gordo, ¿no? El cupón, el cuponazo, porque yo creo que todos lo desean, ellos reparten suerte, reparten ilusión, que es fundamental, y nosotros nos hemos comprometido en esta temporada con 11, que vamos a darle, y nunca mejor dicho, más visibilidad a los trabajadores de 11, que están en la calle y siempre nos están repartiendo ilusión. Pregúntale qué número tocó ayer y con eso ya lo dejamos. ¿Qué número tocó ayer? A ver, el mío cero. Bueno, Cristina me dice que de lo que se trata es de dar visibilidad, y nunca mejor dicho, a la 11 y a sus trabajadores, y ha sido su propuesta para este programa. Y me pregunta que qué número tocó ayer. Ayer fue el 83, el 83, perdón, 43.083. Pues ya lo sabes, Cristina. 20.083. No sé si tú llevabas o no un cupón, yo no llevaba, desde luego. 43.083. Yo siempre llevo acabado en cero, tú lo sabes, lo mío es el cero patatero, pero bueno. Sí, Cristina siempre lo lleva acabado en cero. Yo siempre en cero. Bueno, algún día tocará, Cristina. Seguro, seguro, tiene que tocar algo. Un beso para los dos y muchísimas gracias, compañera. A ti. Muchísimas gracias. Bueno, y por supuesto, dar visibilidad a esos trabajadores. Bueno, vamos a seguir, vamos a continuar, y en esta recta final tenía yo muchas ganas de coger a don Antonio Flores Ordoñe. Oye, él tiene un nombre, no puede ser más flamenco. Flores Ordoñe. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Aunque algunos dirán, Antonio, si todo el mundo te conoce como Toti. Todo el mundo. ¿Desde cuándo te llaman Toti, de siempre? Pues prácticamente, desde pequeñísimo, porque antiguamente, o sea, vivíamos en una casa de vecinos, estaba el clásico patio, y había un vecino que eran, yo creo que dos años algo menos mayor que yo, y también se llamaba Antonio. Y cuando la madre llamaba Antonio, acudíamos los dos. Cuando llamaba mi madre Antonio, los dos. Y mi madre un día, eso es lo que ella me cuenta, se le ocurrió decir, pues mira, para evitar esto, yo lo voy a romper a mi hijo con Toti. Y claro, al principio no, hasta que me fui acostumbrando, acostumbrando, y Toti ya acudía yo solo, Antonio acudía el otro. Y así ya, pues. Y ya con Toti te has quedado. Ya me he quedado con Toti, y además que me gusta. Antonio, yo te conozco hace muchísimos años, y siempre te he visto, detrás de una guitarra, he subido a un escenario. Pues casi siempre, desde los 12 años. Bueno, vamos a contar un poquito, tú naciste en Ronda. Yo nací en Ronda. Bueno, mira tú que niño más mono. Ahí tenía, ahí ya, y eso que no me gusta fumar, pero bueno, lo que típicamente siempre te damos un cigarro. Las fotos de la época, ¿no? Las fotos de la época. ¿Tus padres de dónde eran? Mi madre era de Cuevas del Becerro, y mi padre de Ronda. ¿Y esto de la música en casa? La música solamente a mí. Tenía un hermano, que falleció muy joven, que le gustaba, y él tocaba la corneta en una banda, ese, el de la, según la foto, el de la izquierda. Carlos, que estaba vestido ahí de Nazareno también. ¿Tú eres el más chico? Yo soy el más pequeño. El más chico, tu hermano mayor que falleció. Y él tocaba la corneta y tenía mucho arte, sobre todo para los chistes y eso, pero lo que es la música de la familia, yo nada más, desde toda la vida. Cuando hiciste ya, o sea, tú apuntabas maneras desde chiquitillo, pero sin embargo, bueno, nos has mandado algunas fotos preciosas que tengo que darte las gracias. tú pasaste tu infancia en Ronda. Yo pasé mi infancia en Ronda, te cuento así rápidamente, porque yo me quedé sin padre con siete años. Muy joven. Sí, muy joven. Eso te ha... Eso me marcó bastante. ¿Este es tu padre? No, ese es mi tío, ese es un tío que falleció hace poco, o sea, he casado con una hermana de mi madre, pero espectacular. ¿Hizo las veces un poco de padre, sustituyendo de alguna forma? Sí, trabajaban en Francia, pero no nos faltaba de nada todos los meses mandando dinero, porque nos quedamos bastante... Ese es mi padre y mi madre. Y está hoy... ¿Tu padre falleció muy joven? Mi padre falleció con... No tuve un recuerdo mucho, pero con 57 años. ¿Joven? Muy joven, muy joven. Era taxista y le dio como un cólico o algo, no le dio tiempo, no había hospitales en Ronda, fue a Málaga y... ¿Esta foto tan bonita? Esa foto, pues, de izquierda a derecha está mi padre y el que está delante es un hermano de él que el día de su boda, que yo soy de los dos pequeños, el más pequeñito, y el que está en medio de los novios es mi madre. Fíjate. Qué historia, qué historia. Oye, tu madre ha estado... ¿Os ha apoyado siempre? Sí, sí, mi madre ha sido una luchadora nata, vaya, de hecho, lo que pasaba antiguamente se quedó viuda porque mi madre tenía una diferencia casi de 20 años con mi padre. ¿Es joven? Se quedó con tres hijos, nueve, siete y tres años y medio. ¿Y ella con...? Y ella no quiso, ella luchar, trabajar y cuando ya tenía su ciudad delante rehizo su vida, lo cual... Fantástico. Yo me alegré, estuve en su boda y el tiempo que estuvo con él, una vida maravillosa. ¿Cuándo te vienes a esta zona? ¿Cuándo bajas de... ¿Cómo dices aquí? ¿Cuándo bajas de ronda? Yo me vengo para aquí en el 75. En el año 75. Y entras, tuviste la suerte, empezaste a trabajar. Yo empecé a trabajar en el 75, trabajé solo cuatro meses, las cosas del hotel, te despidí y en el 76 volví al mismo hotel y ya me quedé fijo y yo no he conocido el paro en mi vida. ¿En qué hotel trabajaste? Yo trabajaba en lo que era la residencia Isdabe, que era de las casas de ahorros confederados. En principio era de las casas de ahorros de ronda y luego, digamos, hice una fusión y era de las casas de ahorros confederados. ¿Con cuántos años empezaste a trabajar? Con 17. Con 17 años trabajaba en la hostelería y también como repostero. Empecé como repostero, luego me pasaron a la cocina, lo cual, ahora decís, aprendí un poco, luego se jubiló el que era mi jefe y maestro, pasé y estuve los últimos 11 años ya como repostero avanzando cada día un poco más y bueno. ¿Cocinero o repostero? ¿Con qué te quedas? Si te digo la verdad, me gustan las dos cosas. No te puedo decir, pero vaya, ahora mismo ya la repostería no la hago, la cocina en mi casa sí suelo hacer cosas. Hay que verlo jovencito cómo pasa el tiempo, ¿eh? Eso es con el traje de los coridanzas de ronda. Ahí está, sí, porque además tú, aún a pesar de que trabajabas en la hostelería, empezaste a compaginar la música, que siempre te gustó, y digamos ese primer contacto real con la música, con los coros y danza de ronda. ¿Coros y danza? Con 12 años, que era, en aquel entonces era, no porque yo estuviera, pero era uno de los mejores coros, y entonces esto con la sesión femenina se hacían muchos festivales, digamos, viví muchas experiencias, que me recorrí casi España entera, tuve la suerte de estar en Italia, en Francia, y me quité, porque hubo un viaje a México, y ya me pilló trabajando y no me daban permiso. Y cogí un cabreo, digo, subía ronda dos veces en semana, tené que ensayar, para hacer nada más que las cosas cercanas, y lo pensé ya, y digo, me quité. Ahí lo dejaste, pero claro. Y me fui a los de Estepona. Claro, sí, porque a ti la música no la pensabas dejar, lo compaginaste, y empezaste en el año 84 con orquestas, pero espérate, porque me tienes que hablar de amor. A ver, tú tienes que hablar de amor. Tú te casaste. Con 19 años. Cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿De dónde es tu mujer? Mi mujer es de Olvera. ¿De? De Olvera, Cádiz, la conocí en el trabajo. ¿Y la conociste? En el trabajo. ¿Pero de hostelería o de...? Ella estaba de camarera de comedor. Ah, vale, y ella sabía que tú te dedicabas a la música. Porque tú sabes que los artistas tienen una fama. Sí, 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 no, no, no. Y desde el principio, aunque cuando ella me conocí, yo estaba en los coros, no estaba todavía en orquesta, pero ella sabía que me gustaba y de hecho lo sigue aceptando. Claro. Y yo se lo di, y dije, mira, yo la música no la voy a dejar. No la voy a dejar. ¿Tú sabes que hay mujeres que te dicen la música o yo? Tú le dijiste a tu mujer, mejor no me hagas nunca esa pregunta. Bueno, la verdad es que sí. era muy difícil, muy difícil. ¿En qué año te casaste? Pues creo que en el 79. Tu mujer te va a matar. 78 o 79. No me acuerdo mucho. Ay, Toti, como se entere tu mujer que no te acuerdas. Bueno, jovencísimos los dos. con 19 años. Tú has trabajado, decimos que tuviste la suerte de nunca has conocido el paro. Yo afortunadamente nunca lo he conocido. un buen trabajador y tu mujer también ha tenido que luchar mucho, ella, ¿no? Ella también ha luchado mucho porque fuimos padres con 19 años y al principio tuvimos que dejar la niña en Orbera con mi suegro. ¿En esta foto estás tú? En esta foto sí, yo el de la izquierda. ¿En la izquierda del todo? El todo, el que tiene los pelos alborotados. Ah, y no tenía el melenita porque tú eras, ya estabas esto de la música. Eso, y entonces, y donde está la mujer vestida de negro, el de la derecha de ella, o sea, la izquierda de ella, ese era el jefe de cocina. El jefe de cocina. Extraordinario, una persona extraordinaria. Muchísimos años. Oye, ¿cómo tus compañeros llevaban cuando tú montas, en el año 84, esa es tu madre, trabajando como siempre? Trabajando de cocinera también y sabe en el bar de la playa. Anda que no ha echado ahora tu madre. Uh, más horas que un reloj. Y has sudado, mi niña. Y has sudado. Y de un cascarón de un huevo te hacía una paella. O sea, lo aprovechaba todo, era una maravilla. Y estabas muy pendiente de ti también, Sí, sí, sí. Ella siempre ha estado pendiente de eso. Y te decía, niño, estamos viendo esto de la música, ten cuidado, que la noche es muy mala. Sí, sí, sí. Estabas ya muy pendiente. Todo, todo. Siempre de tipo, tú ha sido un tío muy formal toda la vida. Yo sí, yo la verdad que, creo, no sé si ha sido el quedarme sin padre tan joven y luego ser padre tan joven creo que es, como toda la vida, pero he tenido mi cabeza encima de los hombros. Yo la música jamás he hecho nada raro. Te ha hecho confundirte. Me han ofrendido de todo y de todo y yo siempre decía, yo vengo aquí a divertirme, entre comillas, a hacer un trabajo y haré un dinero. Y me lo vi gastar yo en esto cuando mis hijos están en mi casa, pequeñitos. Digo, qué va, qué va. ¿Cuántos hijos has tenido? Tengo dos. ¿Dos hijos que se llaman? Araceli y Juan Carlos. Oye, ¿se han dedicado a la música? A Araceli le gusta la música. Y este es Juan Carlos, pero este, el tipo que le gusta más el plan de DJ, sabe algo, tiene su equipito en su casa y la música típica de hoy. ¿Y Araceli? Araceli está casada felizmente y le gusta la música, pero escucharla y divertirse. Bueno, ahí tenemos la foto que estás con tu mujer. Eso es en Francia. Pero tú llevas la guitarra en la mano. Sí, porque eso es un viaje que hicimos con los core y danza de Estepona y eso es en Tetuán. O sea, que tú has viajado bastante. Yo sí. Yo he... España casi entera, me falta conocer lo que es la parte del País Vasco y eso, el resto todo y todo con la música. Claro, todo con la música. Bueno, decíamos, a partir del año 84 montaste la primera orquesta porque tú ya eras, bueno, sí, coros y danza, que conociste muchos sitios, muchas ciudades, pero luego ya tú dices, no, no, una orquesta, permíteme la broma, a lo vival. Sí, sí, la, digamos, sí, porque, te explico, la orquesta estaba montada, entonces el que tocaba el teclado se fue y yo estaba empezando a aprender a tocar, oye, todo tipo, ¿usted quiere venir? Tal y cual. Cuando yo me fui, yo empecé a revolucionar la orquesta porque los que estaban querían nada más que cositas pequeñas y yo empecé ya, digo, no, esto hay que coger equipo, hacer verbenas, hacer ferias y ahí empezamos a despuntar y... Y hacer un montón de versiones y empezar a despuntar. La primera orquesta se llamaba Music Trap. Que eso venía de músicos trabajadores. Músicos trabajadores. Esta foto, no sé si es de esta porque claro, es que ha tenido varias orquestas. Esta es de Music Trap. Music Trap. Estos fueron los primeros que ahí lo petasteis. Sí, sí, ahí estuvimos, bueno, hicimos, no sé, te puedo redecir, la feria de Melilla, por ejemplo, estuvimos 10 días, tuve que hablar con el director que nos diera permiso a cinco trabajadores. Lo pude conseguir y nos fuimos. Esta ya es la que ha venido antes, era de Grama Sur. Tuvimos 11 días a Melilla y después, bueno, por aquí hacíamos Marbella, Estepona, la feria Málaga, o sea, todo. Madre mía, feria antes total. Bueno, de Music Trap, después montaste Grama Sur. Grama Sur. También, también en orquesta. Ese es un grupo que estaba también montado y yo conocía dos componentes que ahí tuve, digamos, la experiencia negativa de que era, nos llevábamos como el gato y el ratón y aquello era horroroso. De hecho, estuve un año y medio, ahí lo único bueno que saqué es que ahí fue donde conocí a Pepe y al año y medio digo, mira, yo me voy de la orquesta porque yo, esto para mí es un trabajo, también es una diversión, pero yo lo que no vengo es que yo iba a los ensayos y iba a Margarito. Había tensión y pasaste del tema. Y fue Pepe el que me decía ¿y tú te atreves a hacer un dúo porque Pepe tocaba la guitarra y era el que cantaba? El dúo Diamante. El dúo Diamante. Y ahí es donde yo te conocí. Y ahí hicimos el dúo Diamante. El dúo Diamante, este es... Este es Hagaranda. Este es Hagaranda, es que este fue después. Vamos a ver, con el dúo Diamante o si hiciste yo por lo menos la Feria de Marbella... La Feria de Marbella la hemos hecho, no sé si 8, 9 o 10 o 11 años. Muchísimo tiempo y además con Pepe has estado mucho tiempo. Sí, porque con Pepe estuve la primera etapa fueron unos 8 años. Él decidió mutuamente dejarlo porque él no quería tantas ferias y quería hacer algo con la mujer. Qué un trabajo duro, ¿eh? Entonces cantaba... Y además, él... Porque yo tenía posibilidades a lo mejor de... O si no libraba de entrar de tarde, él siempre entraba a las 7 de la mañana o 6 de la mañana. ¿Y la que se dedicaba? Él estaba en el ayuntamiento. Últimamente ya estaba en el sindicato pero al principio estaba en las calles barriendo. Claro. Y entonces, él... Entonces, y además fue una época que hasta que conseguimos comprar una furgoneta íbamos a tocar a todos los pueblos de la serie de Ronda con dos coches, él con el suyo y yo con el mío. Es que tú imagínate, además, estuvisteis compaginando los dos vuestros, vuestras profesiones que en realidad un poco era lo que os hacía pagar la hipoteca porque la música es verdad que se gana dinero pero son épocas que te puntuales. Sí, sí, no, no, no. Más en verano, ferias y cuando se acaba la época de ferias... Se acabó y además, si tienes mala suerte cualquiera vería como nos pasó una vez aquí en Santa Marta que se nos quemó un equipo pues te carga casi tres o cuatro meses de ferias. Claro, con lo cual era imposible vivir exclusivamente de la música. Después del Duodiamante montas el trío... Jacaranda que éramos tres componentes de Musistra. Fíjate, tú eres muy cardeoso. Yo sí, no, a mí la música me ha gustado y me ha gustado siempre... Toda la vida, ¿no? Toda la vida. ¿Tu mujer te ha acompañado en esa faceta musical? Ella ha venido que yo recuerdo un par de veces en Nocheviez a algún hotel que hemos hecho y cuando Isdabe era Isdabe que allí tocábamos creo que cuatro o cinco veces en la quincena como estaba cerca de casa porque vivimos allí y a lo mejor cuando salía de trabajar pues arreglaba si iba allí con las compañeras... Debes decir una cosa, Toti, tú disfrutas porque te gusta la música, temas, pues si hacíais pases de media hora, un poquito de descanso otra media hora y a lo mejor estabais una hora, dos horas, tres horas, en fin, depende cada contrato, pero él llega, monta, pon, tal, llega, acaba, está reventado, está, puedes tener fiebre, puedes estar malo, puedes estar cabreado, que vas a tener un enfado... Yo toqué una noche vieja con 40 de fiebre. Por eso, y ahora cuando termina que está todo el mundo divirtiéndose, pasándose la bomba, ahora desmonta todo, ahora desmonta, quita cable, no sé qué, monta furgoneta, vete en furgoneta que a lo mejor te dan contratadores... Eso hay gente que... ¿Y te compensa? Sí, te compensa porque te gusta tanto, esa es la boda de mi hija, bailando un paso doble con mi madre. ¿Tu madre vive? No, falleció en el 17. ¿Con cuántos años? Con 82. Ella disfrutó mucho de tu... Sí, sí, ella sí. Ella... O sea, Ginny Zabin me veía mucho, cuando le pillaba en ronda que iba a alguna verbena también venía a verme, sí, ella sí disfrutó. Disfrutó muchísimo y además orgullísima de ti, ¿no? Sí, sí, orgullísima. Y de toda tu familia también. Toda, toda mi familia. Ustedes han sido siempre muy formal. Bueno, ahora ya, ¿tú ya estás jubilado? Yo estoy incapacitado. Vale, o sea, que la misma no estás trabajando. yo no estoy trabajando. Vale, pero eres pensionista. Sí, sí, soy pensionista. Perfecto, llega tu momento como pensionista que ya no tienes que preocuparte de llevar dinero a la casa. ya no. Y tú dices, pues ahora voy a seguir con la música. Sí, sí. Y llevas, atento, primero montaste un coro. Sí, el de Aires del Sur. Este es el primer coro, Aires del Sur. ¿Este le montaste tú o cómo fue? Ese, digamos, se montó entre Pepe y yo, digamos, se reestructuró, hubo ahí una desavenencia, nos fuimos y ellos intentaron, siguieron, total, y el pasado un tiempo me llamaron y ya llevo, pues no sé, creo que unos seis o siete años y ya sí, prácticamente lo llevo yo todo. Está ahí un poquito más centrado en San Pedro. Sí. Pero señoras y señores, aquí nuestro amigo Antonio Flores Ordoñe, alias El Toti, no se conforma con un coro. Estás participando, estás metido, vamos a decir yo, hasta aquí, en el coro Virgen Madre Nueva Andalucía. ¿Cuánto tiempo llevas con ellos? Con el coro Virgen Madre creo que unos cinco años. Pero están encantados contigo. Sí, sí, yo con ellos. La verdad que me tratan muy bien y... Y dicen que aprenden mucho contigo, además que claro, tú tienes un bagaje, tú eres un profesional de la música, aunque decir... Lo intento. Has tenido orquestas, es algo duro. Tú sabes adaptar un tema. Porque claro, las orquestas y los dúos y el trío hacíais versiones de temas, con lo cual estabais al tanto de las canciones que se llevaban, versionándolas, hacían las músicas. Tú eres autodidacta. Sí, sí, Es que eso tiene un meritazo. Sí, tienes que escuchar una canción, tienes que sacarla, ensayarla, montarla y en el caso del coro después buscarle el tono que le va bien a ocho, diez o doce voces que ninguna son iguales, y unas son mejores que otras o suenan, ¿me entiendes? Hay que hacer esa cesta con esos miembros. Exactamente. Y algunos con... Bueno, ellas no son profesionales, le ponen mucho interés, ¿verdad? Desde luego, disfrutan muchísimo y tú también. Y yo también. Y digo yo, ahora tú que ya estás, vamos a decir jubilados, por decirlo de alguna forma, y tu mujer te dice, Toti, oh, vámonos de viaje, vámonos a pasear. No, no, tú tienes tu agenda ocupada con los ensayos de uno, de otro. Sí, claro, es que yo si tengo algo también es responsabilidad, entonces, yo si me comprometo con un proyecto, me comprometo, que hay tiempo entre semanas, o dice, ahora me tiro dos semanas, no hay ensayo porque no hay nada a la vista, y puedes hacer algo o tener una escapada, pero sí, yo tengo un compromiso, entonces no puedo decir, hoy voy a ensayar, mañana no voy, yo ya que tocamos tardía, no, pues yo no voy porque tengo un viaje a no sé dónde. Ya sé que tú has llegado a las navidades y no habéis parado de hacer bolo, hace bolo, para que ahora no cobráis. Eso es lo malo. Quizás menos, bueno, Aires del Sur sí, Aires del Sur, por cierto, que hay que decir que pueden contratarlo, para eventos, para bodas, que además tenéis repertorio precioso, que estáis trabajando mucho para siempre mejorar, siempre ir un poquito a mejor. ¿Tú compones también? Yo en su día me dio por componer, compuse seis canciones, las reestren a autores, pero bueno, ahí está. Ahí se ha quedado. Oye, Toti, se nos acaba el tiempo, ha sido un repaso, bueno, ha sido que pasamos de puntilla, muy de puntilla, pero ahora, allá que estás aquí, en directo, ¿te compromete a traerme un día el coro y un par de temitas? Yo sí, cuando tú quieras, tanto uno con un coro como otro, el que tú quieras. O los dos. O los dos, un día uno y otro día otro, o los dos juntos, como tú quieras. Yo sé que los dos te quieren muchísimo, están encantados contigo y tú con ellos. Yo sí, yo estoy muy contento con los dos. Y yo lo sé, Toti, me ha encantado. ¿Cuántas veces nos hemos visto en ferias? En ferias nos hemos visto muchísimas veces. Estaba la gente por ahí pasándolo bomba y nosotros ahí trabajando. Niña, que tenemos que trabajar, niña. Sí, con que te diviertas un poco, pero no deja de ser un trabajo, como yo le digo a la gente. Vamos, yo me divierto, pero si yo me tengo que subir a las tres de la tarde a los telesenales, me tengo que subir. Yo no puedo subirme a las tres. La gente cuando me dice que te gusta a ti la feria, digo, no, en feria me gusta con mi cervecita y de paseo. Lo que pasa es que es cierto que hace algo que te gusta, que te llena y el día que sale bien ve a la gente contenta, pues entonces tú ese día estás felicísimo. Otro día haces de tripa corazón y haces que estás bien, pero tienes la procesión, pero tienes que estar ahí. Señores, chocamos la mano, compromiso, este programa es como en casa, así que aquí familia. Aquí estamos. Cuando tú quieras yo te traigo los dos coros, un día uno, otro día otro, junto como tú quieras. Y echamos la tarde. Y echamos la tarde. Pues muchas gracias, Toti. Nada, gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias. Pues nada, nos marchamos. Por cierto, Jimmy Ortiz me ha traído, qué bonito, ha venido corriendo y me ha traído esta figura que nos va a acompañar todas las tardes, así que ya saben, Jimmy Ortiz también un gran artista. Ha visto como el programa quedó ahí redondito, mucho artista, mucha música, lo que a mí me gusta. Nada, que pasen buena tarde y les dejo con la misa y mañana a las cinco estoy yo aquí clavadita. Vamos, hasta mañana. Chau.